Muy buenas, que nadie me malinterprete y no es que yo esté en contra de los perros silloneros, ni de las mascotas, ni de los animales en casa. Yo creo que cada uno tenemos que tener nuestro sitio. Pero os voy a contar un caso que me pasó el otro día y que se os puede pasar a vosotros, dentro de unos años y a mí también, por supuesto. Resulta que el otro día me llama un amigo y me dice ¿Así te puedes pasar a instalar una lavadora? Que se me ha roto la lavadora, así haces el favor. Bueno, pues venga, esta tarde voy para allá. Fui para allá por la tarde, cuando entré a su casa, chaval, echaba pestes por la boca, joder, vaya mierda, la lavadora, el coche, todo viene junto. Joder, si no hubiera sido por mi padre que le hemos cogido el dinero de la cartilla, este mes la habíamos pasado ganutas, porque joder, entre unas cosas y otras hay que joderse. Cuando vienen torcidas las cosas, bueno, no pasa nada, venga, vamos a montar la lavadora. Nada, pues quitamos la vieja, montamos la lavadora nueva y yo no viendo que su padre andaba por allí, pues le pregunté, le digo, ¿y tu padre qué estaba ahí en la habitación? Porque le tenían ellos. ¿Qué está ahí en la habitación? Dice, no, no, que va, a mi padre le hemos llevado la residencia el otro día. Y eso, entonces su mujer que andaba por allí también dice, joder, pues porque es que no puede ser, es que ya se meaba encima, es que el otro día mismo se meó por el pasillo, no le da tiempo a llegar al servicio, es que no se contiene, ya es mayor y si es que ande mejor estar en la residencia. Que no digo yo que no sea así, que ande mejor esté en la residencia. Y es que nosotros no le podemos cuidar, es que no. Bueno, pues nada, pues así se quedó la cosa. Terminamos, ya te dio de la lavadora y dice, ¿quieres una cerveza? Bueno, pues venga, vamos, para el comedor, vente para el comedor. Fuimos para el comedor. Al ir a sentarme, siéntate, pero yo fui a sentarme en el sofá. No, 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 ahí no te sientes en el sofá. En el sofá tenían en su perro, un perro que es como un botijo, no es más grande que un botijo. No, no te sientas ahí en el sofá. Como si te sientas ahí en el sofá se tira a ti. Porque el sofá es que le tiene como suyo, no nos deja ni que nos sentemos nosotros. Ah, bueno, vale, pues nos sentamos allí en la mesa. Cada uno, tal, bueno. Estábamos hablando y tal. Y el perro, ya un perro mayorcete también, se levantó del sofá y fue andando por el comedor para adelante y en medio del comedor se meó y se cagó. La mujer que estaba con nosotros allí sentada se levantó sin decir nada, se fue a la cocina, trajo el recogedor, el cepillo y la fregona, lo recogió y tal, y su comentario fue, pobrecito, es que está muy mayor, ya no se contiene. Yo que soy un poco cachondo y vi la oportunidad de meter el dedo en la llaga, digo, joder, pues si ya está mayor y no se contiene, pues habrá que llevarlo a una residencia. Su respuesta de ella fue, mientras yo pueda, mi perro no va a una residencia. Sí, hombre, pudiéndole cuidar yo. Yo cogí mi cerveza que la tenía en la mesa, eché un trago de cerveza, cogí una aceituna y cambié de tema. Y yo luego me pregunté, ¿quién ha pagado la lavadora? ¿Quién ha pagado el arreglo del coche? ¿Quién llevaba a los nietos al colegio? ¿Quién hacía comida? La abuela y el abuelo, eran los que lo hacían. La abuela falleció, pero el abuelo... Ahora está en una residencia. ¿Quién pagó los arreglos? ¿Y quién puso dinero en su momento? ¿El perro o el abuelo? Mañana nos puede pasar a cualquiera. A mí mis hijas me lo pueden hacer mañana. A vosotros que estáis viendo este vídeo también. Darle una vuelta y reflexionar un poco. Pensadlo. ¿Quién haces para organizar la lavadora? ¿Quién ha pasado o el arreglo? ¡Quién ha pasado elante el hotel? ¿Quién ha pasado. ¡Quién ha pasado un espacio! ¡Quién ha pasado un espacio!